Hola amigos apasionados de la marca Fox, hoy me encuentro en BRC Zona 4 y como pueden ver ya están disponibles los trajes 2018 Fox, la marca de los campeones así que los invito a ver estos hermosos y tecnológicos trajes en acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!